En el tercer día de paralización nacional, se radicalizan las movilizaciones, de igual forma en la provincia de Morona, Santiago, esto luego de la detención del vicepresidente de la Federación Interprovincial de Centro, Chuar, y que fue puesto en libertad horas más tarde, según las autoridades, al conducir sin su documentación habilitante. El control de explosivos, armas y municiones, y el tema de Luis Encuán no responde a una persecución, no responde a manifestaciones, no responde a temas políticos en este contexto. Si un ciudadano está conduciendo sin licencia, si no es así, tiene que aclarar. Es una persecución política armada por el gobierno y quienes están aquí a favor del gobierno. En especial quiero hablar de nuestro presidente de la FIC, que en estos momentos ya es desconocido. Justamente, no soy el único testigo, cuando me detuvieron la fuerza pública, estaba mi compañera, dirigente de salud y director de trabajo. Donde ellos manifestaron, que es una estrategia que nosotros estamos planteando, es como que, bueno, yo andaba como vínculo de la institución. La decisión fue tomada a través de una asamblea desarrollada en la Asociación Shuar de Sevilla Don Bosco, en donde sus dirigentes, además de desconocer al presidente de la Federación Interprovincial de Centro Shuar, realizaron un llamado a sus organizaciones a movilizarse. Sevilla Don Bosco, pueblos y nacionalidades de Shuar de Morola, Santiago, hoy se suma al paro nacional convocado por la CONAE. Convocado por la CONAE. Los dirigentes expusieron también que los pedidos que se han realizado al Gobierno Nacional, como el proceso de cantonización de Sevilla Don Bosco y otros puntos, tampoco han sido tomados en cuenta. No ha cumplido con el compromiso, señor presidente constitucional de la República del Ecuador, y el molazo con lo que decía, que tenemos más tardar a fines de abril, ya estamos empezando construcción sobre Puente Río Urbano, que sigue hasta ahora colapsado. Estimados ciudadanos, señor presidente, por 25 mil dólares nos demoran más de un año para que se llame a una consulta popular y Sevilla tenga su libre determinación. Simplemente, estimado presidente de las organizaciones, estimados conciudadanos, nos han estado tomando el pelo. En ese sentido, alguna vez aquí les dijimos a cada uno de ustedes en esta sala, estimados síndicos, que la diplomacia tiene sus límites y vamos a salir a las calles. En ese sentido, estimado presidente de la asociación, como comité de cantonización, liderado también, en este caso, por Medardo Juan, integrado por el mismo presidente de la asociación, por los presidentes barriales y las cinco asociaciones, también se va a sumar al paro para exigir que se cumpla la propuesta en este sentido. Sin embargo, en el tercer día de paralización y cierre de vías, la Policía Nacional y el Ejército Ecuatoriano únicamente han procedido a brindar resguardo, informó Robinson Rodríguez. ¡Gracias!